Piedad Córdoba, Piedad Córdoba ha muerto a los 68 años de edad esta semana y un infarto, yo no tengo muy claro, dicen un infarto pero Piedad Córdoba estuvo enfermo en meses anteriores o eso es lo que se decía, aquí podemos entrar en teorías, 400 teorías de conspiración pero yo no voy a caer en eso, lo que se conoce oficialmente es que la señora falleció la comandante Teodora, colaboradora y permanente de la FARC de Hugo Chávez y de cuanto dicho malo de la izquierda hubiese en esta región en los últimos 20 años yo sí presentía que algo estaba mal con la salud de Piedad Córdoba cuando yo vi meses pasados que estuvo hospitalizada y no decían que tenía yo tengo el presentimiento de que Piedad Córdoba o tenía un cáncer esto es un presentimiento o bueno, tenía alguna enfermedad crónica que nunca quisieron revelar porque vieja, 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 como uno dice vieja, no era y la muerte sí fue un tanto sorpresiva porque con ella nunca, repito, se anunció que estuviese enferma de nada ¿En qué contexto muere Piedad Córdoba? Le pongo dos situaciones nada más el hermano de Piedad Córdoba está siendo procesado por la justicia de los Estados Unidos por narcotráfico Piedad Córdoba el año pasado, no el pasado, no el antes pasado creo yo se vio envuelta en una situación porque la señora había viajado a Honduras en medio de la campaña de Xiomara Castro, presidenta actual de Honduras, de la izquierda y ella estuvo allá como observadora, como asesora, no recuerdo como qué fue y Piedad Córdoba regresando de Honduras a Colombia en el aeropuerto de Honduras no, yo creo que fue una escala en otro país pero bueno, en fin ella venía originalmente de Honduras, creo que hizo escala en otro país iba a su país Colombia le agarran un manojo de billetes en efectivo traía encima 30 mil dólares y mi memoria no falla, no lo declaró cuando usted viaja y usted porta más de 10 mil dólares en efectivo americano, usted tiene que declararlo porque esa es la normativa en cualquier país del mundo, ella no lo declaró allí yo no sé qué teje, maneje hubo salió indemne no pasó nada, muy raro y venía de Honduras, pues que es el país de donde la señora Castro acaba de comenzar a gobernar hace dos años o un año y algo en todo caso ella llega a Colombia Petro la metió en las listas del Senado la hace senadora muy raro porque Piedad Córdoba estaba retirada de la actividad política más o menos rutinaria en Colombia alejada, por supuesto, desde hace rato del Partido Liberal, que era el partido de ella solo para que ustedes sepan además cómo son las cosas los liberales son los ADECO colombianos y ese era el partido de Piedad Córdoba originalmente, o sea Piedad Córdoba no era ningún partido comunista ni viene de la guerrilla no, no Piedad Córdoba era como si fuese una ADECA colombiana para que usted vea cómo son las cosas esos son los aliados de acción democrática internacional socialista el Partido Liberal el Partido de César Gaviria bueno pero bueno, Piedad agarró un rumbo un poco más delincuencial terminó siendo una gestora de las FARC y terminó también hermanada a la causa chavista en Venezuela el hermano de Piedad Córdoba actualmente procesado por tráfico de drogas en la justicia de los Estados Unidos segunda situación Piedad Córdoba es quien hacia allá por el año 2011 2010 quizás en la etapa en la que el presidente Hugo Chávez se enferma Piedad Córdoba es quien en una reunión en Miraflores le lleva a un sujeto a Chávez llamado Alex Saab un sujeto colombiano que había empezado desde muy abajo en su país en los negocios lo que vendía llaveros y terminó siendo un empresario colombiano no de renombre porque realmente no lo era pero terminó teniendo empresas y así llegó a Venezuela lo presentan y de allí viene la conexión de un señor que hoy pues incluso le han dado un cargo de presidente de un centro de inversiones de este país que no tiene inversiones menos que ahora las va a traer a Borbotones el señor Alex Saab Piedad Córdoba es quien fue el enlace originalmente entre el chavismo con Chávez en vida Chávez llegó a conocer a Alex Saab antes de morir y este caballero esa fue Piedad Córdoba Piedad Córdoba es la señora que hace un par de años hace como dos años también en una entrevista le dice a le dice a alguien fue una entrevista no recuerdo que fue que en Venezuela había todo un tema con el arco minero y con la minería ilegal y que las visitas frecuentes de José Luis Rodríguez Zapatero ex jefe de gobierno español no eran fortuitas sino que José Luis Rodríguez Zapatero eso lo dice Piedad Córdoba eso lo estoy diciendo yo yo no tengo pruebas de esto yo no tengo pruebas para decir esto esto lo dijo Piedad Córdoba a quien bueno ya es jodido que la arrebatan porque ya se murió ya no pueden ponerse a debatir con ella ni a decirle preste presentame las pruebas porque ya no está pues en este plano Piedad Córdoba dice que José Luis Rodríguez Zapatero el régimen chavista le había dado una mina en territorio venezolano que tenía control sobre una mina esa fue Piedad Córdoba o sea Piedad Córdoba sabía mucho realmente y si no sabía por lo menos aparentaba que sabía y su muerte no deja de ser pues este podría uno decir sorprendente pero yo tenía la impresión de que esta señora estaba enferma tenía alguna enfermedad crónica porque esa hospitalización las últimas las últimas recaídas de salud que tuvo fueron muy extrañas y no no se dio explicación sobre qué dolencias tenía dice Álvarez Julio que eran 68 mil dólares yo dije que 30 me quedé corto lo que le agarraron a Piedad Córdoba en aquel aeropuerto en efectivo ese fue el papel de Piedad Córdoba a mí no me queda nada por dentro si les digo que bueno uno le cuesta alegrarse uno como católico no debería alegrarse con la muerte de nadie pero Piedad Córdoba fue un personaje absolutamente nocivo para el pueblo venezolano enemiga del pueblo venezolano diría yo esa es la definición que puedo dar de Piedad Córdoba al día de hoy Piedad Córdoba se terminó transformando por cierto algo así como el papel que tiene José Luis Rodríguez Zapatero en una canciller del chavismo con mucho menos vuelo por supuesto Zapatero tiene un lobby más grande fue presidente de gobierno de España jefe de gobierno Piedad Córdoba lo que había sido era senadora entonces yo no sé si Piedad Córdoba aspiró alguna a la presidencia en las internas del partido liberal me da la impresión que sí pero Piedad Córdoba realmente en el mundillo político colombiano nunca alzó demasiado vuelo tampoco pero en Venezuela sí en Venezuela tuvo bastante bastante eco y bastante repercusión en sentido ampliamente negativo Piedad Córdoba cada vez que se generaba algún tipo de tema con el asunto este pues de observación internacional con respecto a la situación electoral con respecto a la situación política de Venezuela estaba ahí como una fiel defensora de Chávez primero y de Maduro después entonces no me queda nada por dentro sin decirles o al decirles que quizá no me alegra bueno eso está mal pero a mí me parece que el que en este mundo la hace en este mundo la paga y no sé de qué habrá muerto queda Córdoba para ser un enigma siempre hay teorías de la conspiración no está muerta se va a hacer un cambio de rostro y va a cambiarse el nombre y si así se sale de todos esos problemas que tiene yo no creo no sé el mundo tampoco es como tan idiota para eso pero bueno estamos en un mundo también donde pasan locuras Manuel Gelbar este punto es muy importante gracias por recordarlo dice Teodora dosificaba la entrega de ese cuadrado y era quien decía quien salía y quien no fue una delincuente completamente cierto de hecho en los últimos meses no recuerdo qué personaje pero varios voceros en la política colombiana habían acusado abiertamente a Piedad Córdoba porque hubo evidencia de ello de que ella era la que manejaba como barajita o por cierto manejan a los presos políticos en Venezuela como barajita ella manejaba de idéntica forma a los secuestrados de las FARC y era una componedora esa es la palabra mejor dicho que se puede aplicar a Piedad Córdoba una componedora en negociaciones y tal internacionales con el tema de los secuestrados y por supuesto con mucho dinero de por medio entonces bueno pues no 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 CC por Antarctica Films Argentina